¡Ay, no! Bobby Cibber me sonrió en la tarde. ¿Crees que me invite al baile? ¡Claro! Si le gustan las caderonas. ¡Sabrina, la perra adolescente! ¡Miau, Sabrina! Mi comida está hasta arriba y no la alcanzo. Y tengo mucha hambre. ¿No me puedes dar algo de comer? ¡Ah, no! ¡Sabrina, la perra adolescente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la bruja! ¡Feliz puto Halloween! ¡Sabrina, la perra adolescente!